Bueno, pues en primer lugar da las gracias a todos los medios de comunicación que están aquí presentes y todas las personas que aquí nos acompañan. Bueno, para nosotros estamos aquí, es un honor presentar aquí en Corner 4 como centro y gimnasio también muy vinculado lógicamente al deporte. Queremos dar desde el club las gracias a Gaby por habernos cedido sus instalaciones. En todos estos años también, pues siempre hemos tenido muy buena relación, tenemos muchos convenios de colaboración con este gimnasio, símbolo también de este estadio en donde nuestro equipo es su casa y gracias a Gaby y Selma por lo que estoy diciendo dejarnos de cedernos aquí a esta instalación, la presentación de Manu Lebrón y agradecer como siempre en todos estos años su colaboración. Bueno, pues nada, agradeceros a todos los medios de comunicación aquí y como no, decirle al fútbol club que está a su casa y que como en años anteriores pues seguiríamos colaborando y ser un poco el centro de referencia donde parte de la preparación física del equipo fútbol a realizar aquí y recuperación de algunos jugadores y nada, agradeceros aquí a la nueva incorporación pues mucho ánimo, mucha suerte para este año, que se consiga ese ascenso tan deseado y bueno, simplemente que gracias por estar aquí y que estáis en vuestra casa. Muchas gracias, David. Y bueno, pues nada, evidentemente da la gracia corroborar las palabras de Guadme hacia el gimnasio y yo primera persona, pues evidentemente puedo decir y recalcarnos el trato recibido es espléndido, es excepcional, nos sentimos como en casa tanto profesionalmente como personalmente y bueno, se apó por el gimnasio porque adicionalmente por el trato que nos tiene desde que estamos trabajando y tenemos el convenio con ellos. Y ya metiéndome un poco en el tema meramente deportivo, pues venimos para darle la bienvenida y la enhorabuena por el fichaje de Mano Lebrón, que bueno, Mano Lebrón es un futbolista de un perfil alto para las pretensiones que tiene este club. Bueno, se ha incorporado un poco tarde porque teníamos un poco la laguna de que queríamos firmar a un central lateral izquierdo que fuera polivalente y es la característica de la Reunel, jugado con inmensa trayectoria profesional tanto en equipos de tercera como segunda B, equipos de grupo 13, grupos de grupo cuarto, grupos de aguas, liguillas, ascensos, una media de 30 tantos partidos por año tanto en tercera como en segunda B y además en equipos con aspiraciones y bueno, por un lado está el tema del perfil deportivo que es indudable su trayectoria y su calidad y por otro lado su perfil humano que también para estar en estos clubes y en este club particularmente es fundamental para mí y fundamental para el Jerecimo. requiere los valores, requiere el compromiso, la implicación y sobre todo la ilusión que yo he visto y he mostrado en la negociación con él. Ya años atrás tuvo posibilidad de vestir la camiseta del Jere Deportivo Fútbol Club pero no llegó a concretarse y en este caso es otra joya más a la corona que creo que estamos consiguiendo y que con toda la ilusión estamos montando para otra cosa y más ni menos que no puedo poner excusas que es el ascenso de categorías. Ya la plantilla está prácticamente en un 90% o 95% formada y he intentado marcar los tiempos, he intentado o me estoy intentando equivocar lo menos posible y en este caso, bueno, dado los fisajes que estamos ahora delante y de última temporada de operación creo que estamos haciendo un equipo bastante importante. El Jerecimo creo que está siendo un sinónimo de ilusión también con el equipo porque tanto la afición, que llevamos unos muy pocos días de campaña, llevamos muchísimos socios y a raíz de ahí, pues, yo creo que el Víctor pinta muy bien, estamos trabajando duro, estamos trabajando con mucha profundidad, con mucha seriedad midiendo todos los tiempos, midiéndolo todo y yo como director deportivo me siento súper feliz, súper contento del trabajo diario y de lo que se está mostrando, tanto cuerpo técnico como jugadores, como afición. Y la nueva elección de Bruno Lebron, esperamos de él lo máximo, que ni más ni menos es lo que yo considero y lo que yo llevo viendo los últimos años de él y que haga una pequeña valoración de su fisaje y ya le podría hacer la rueda de preguntas. Nada, yo en primer lugar, pues, agradecer el trato y las negociaciones con él y con el de Ejeo Deportivo que contactamos varias veces durante el verano y esta segunda vez, pues, no había ninguna duda, ¿no? Cuando él me presentó el proyecto Nos Sentamos y me lo planteó todo, pues, la verdad que era rechazable, ¿no? Es, digamos, a largo plazo, pero este año sí que es verdad que con los compañeros que he hablado, que he sido compañero de otro club con ellos, la única premisa que hay aquí es el ascenso, ¿no? Está claro que todo el mundo hablamos del ascenso, después hay que demostrarlo en el campo y yo creo que para ellos se está haciendo el equipo y se han cargado la dirección deportiva de hacer, pues, para mí, un equipo con aspiraciones únicamente al ascenso y la verdad que los dos días de trabajo con los compañeros y con el club, pues, encantado y muy agradecido. La pregunta es que eres un jugador polivalente que puede ser un profesor en el centro de la defensa como en la tercera, ¿no? ¿Te sientes más cómodo? Bueno, pues, la verdad que yo siempre he jugado lateral izquierdo, en los años un poco más joven siempre he jugado lateral izquierdo, tanto en segunda B como en tercera, así que estos años en tercera de hace unos cuantos años lo vengo haciendo de central, tanto en el derecho o en el perfil turdo, pero lo que requiera el mixte y lo que necesite el equipo me puedo desenvolver en las dos posiciones. ¿Y entrenaste ayer a correr con el equipo? Sí, entrené desde el lunes, cerré la negociación con Edu el domingo y el lunes ya digo que sí. ¿Y las sensaciones con las mantillas ahí de entrada? Muy buenas, la verdad que, bueno, al mixte lo conozco de enfrentarme a él, yo incluso entrenaba con él en segunda B en el portugués y, bueno, este es un sitio con las ideas muy claras, sabemos perfectamente lo que los conocemos, lo muy profesional que es, muy profesional, y creo que eso lo transmite al vestuario y, como ya te digo, también dentro del vestuario va a tener jugadores que ya han sido jugadores de otros equipos y compañeros de otros equipos y sabemos perfectamente lo que el mixte nos va a exigir y lo que esta afición nos va a exigir. ¿Has fallecido para algún equipo? Sí, he contribuido con Sergio Iglesias, con Caballero y, bueno, pues a los demás, pues me he enfrentado casi todos los años contra ellos. ¿Con tus características, cómo te defines como jugador? ¿Crees que este campo se amolda a tus condiciones físicas? Bueno, este campo se amolda yo creo que a cualquier futbolista, ¿no? Estamos hablando de un campo de primera división, un campo donde tiene que ser nuestro sportivo, nuestra casa y no hay que demostrarlo solo con el escudo y con los nombres que, digamos, que tenemos en el vestuario, ¿no? Sino que habrá que pelear, correr mucho y un trabajo muy humilde para llegar aquí y sacar los tres puntos todos los mismos. Si no me equivoco tienes 30 años, me parece. Bueno, podemos decir que tú entras dentro del global de los jugadores veteranos de la plantilla, porque sabemos que hay canteranos que han subido al primer equipo, que son muy jóvenes, y otros jugadores que son más veteranos. ¿Qué puedes aportar tú al vestuario en el ámbito más personal, ya no tanto deportivo? Bueno, pues si la palabra es veteranía, pues aplicaremos mucha experiencia, ¿no? Bueno, haremos, pues aportaré todo lo que estos años vengo haciendo y sobre todo ir aprendiendo, ¿no? Porque todos los años se aprende y con compañeros como características como Jorge Herrero, como Bello, que es un grandísimo futbolista, de los que creo que nos tiene que dar mucho, pues aprender mucho y sobre todo, pues ya te digo, temas de colocación, temas de experiencia, temas de hacer piña en el vestuario, todas esas cosas se tienen que notar para que después en el campo seamos un equipo más fuerte que los demás. ¿La categoría la conoces? Pues no la conozco mucho porque siempre, pues, por suerte o por desgracia, siempre he jugado un poco más arriba, pero bueno, esta categoría, viendo desde el año pasado, hay equipos que pertenecen, digamos, a tercera división, y ya te digo que no solo con el escudo y con los nombres vamos a salir a ganar, sino que hay equipos que cualquier equipo nos los va a poner muy complicado, teniendo uno, dos, tres futbolistas, siempre nos van a poner las cosas complicadas, así que habrá que rendir al máximo y, como siempre, habrá que darlo todo desde el campo. ¿Has incorporado un poco más tarde que el derecho de compañeros a la preestorada? ¿Físicamente estás bien? ¿Crees que ya el viernes podrá disputar tu primera pilota? Me he incorporado un poco más tarde porque, bueno, el verano me he casado hace poco y el verano ha sido un poco complicado en cuanto a negociaciones que he tenido, lo he desesperado un poco y la verdad que gracias a Dios lo he desesperado porque cuando vino Edu y me propuso esto el fin de semana no me lo he pensado. En cuanto a condiciones, pues sí que llevo un poco menos que los demás, la verdad, porque llevan una semana, las pretemporadas se han empezado hace dos semanas, este equipo lo ha empezado hace una semana y la verdad que, bueno, llevo un poco peor que ellos pero creo que en varios días estaremos al mismo nivel. Y Edu, has dicho que la plantilla está al 90-95%, ¿qué falta para llegar al 100%? Pues bueno, evidentemente he intentado arcar los tiempos, como he dicho antes, y estoy muy contento, me siento muy realizado con la plantilla que tenemos, al igual que yo creo que toda la afición es sinónimo al día a día en la captación de socios y demás y en la calle se nota ese ambiente y esa ilusión. Pero bueno, con Mano Lebrón estamos tapando un tema para mí muy importante que era el central izquierdo o central y lateral izquierdo, que puede jugar tanto de una cosa como de otra. También tenemos a Adri, que puede utilizar lo de central, pero al venir Mano, pues ya evidentemente el entrenador que mande decide, pero Mano hace también el pivote. Entonces ahí tenemos un juego bastante importante, tanto en el lateral izquierdo como en el central. A raíz de ahí, a lo mejor, si puedo tener un pivote defensivo, si podemos traer otro lateral izquierdo central que también pueda, y delantero estoy muy contento. Pero bueno, también si hay una posibilidad que me surgiera y la viera viable para el futuro del Jerez, no tendría duda en incorporarla. Pero cada día de hoy con dos fichajes, que al final es uno o es tres, pero ahí va a estar la goza.